El verano ya ha comenzado y hay una forma muy muy española de combatir el calor con comida. Un vaso de gazpacho y un buen plato de ensaladilla. La ensaladilla, esa gran maltratada, víctima de la masificación y de los bares que huelen a aceite rancio. Hecha bien es, en mi opinión, uno de los mejores platos fríos que existen. Hoy vamos a preparar tres, de langostinos, de pulpo y de fresca, y como guinda del pastel, vamos a hacer también unas crackers caseras para acompañarlas. Vamos a ello. La ensaladilla tiene tres componentes indispensables, que son un lienzo en blanco sobre el cual podemos después pintar. Patata, mayonesa y huevo. Es muy importante elegir la patata bien, porque al fin y al cabo es el ingrediente en mayor cantidad en el plato final. Compra patatas que sean buenas para cocer, como las Kennebec o las Allison, ambas tienen mucho sabor también. Necesitaremos un par de patatas medianas por ensaladilla, yo voy a cocer más porque estaba haciendo para las tres. Las lavamos, les hacemos unos cuantos agujeros con un cuchillo, las volvemos a lavar y las cambiamos a una cacerola de su tamaño. ¿Soy el único horrible calculando volúmenes o no estoy solo? Las cubrimos con agua fría y las ponemos sobre fuego alto. Ojo, es importante que el agua esté fría, porque si no la patata se cocinará mucho por fuera y poco por dentro, lo que nos dará puré de patatas y patata cruda. Ponemos un timer de 15 minutos cuando el agua empiece a hervir. Estarán listas cuando no otorguen resistencia a ser atravesadas por una puntilla. Las pequeñas tardarán menos que las gordas. Vamos a empezar con la que es probablemente la ensaladilla de marisco más típica, la de langostinos. Necesitaremos unos 15, ya cocidos, a los cuales vamos a quitarles las cabezas, pero no las tires, que las vamos a usar ahora. Los pelamos y opcionalmente podemos limpiarlos, quitándoles las tripas. Digo opcionalmente porque yo, a diferencia de otros, no creo que se note mucho en el sabor final si no los limpias, es más por estética, que el negro queda feo. Los reservamos. Vamos con la mayonesa, que vamos a mezclar con un poco del jugo de las cabezas de langostino. Las escachamos con un tenedor a través de un colador, apretando bien hasta que las extraigamos completamente. Aunque parezca que no hay mucho, no te preocupes, es concentrado de sabor. Después hacemos una mayonesa normal, un huevo, pizca de sal y chorrito de vinagre. Batimos y añadimos aceite de girasol poco a poco, creando la emulsión, hasta que tenga la consistencia que queramos. Que no sea demasiado espesa, que aún corra cuando la dejemos caer. Corregimos sal y acidez, mezclamos, y lista. Cortamos 3 langostinos por la mitad para finalizar la ensaladilla, y el resto en trozos pequeños. Pequeños pero no mucho, que aún tengan estructura para que se noten al comerla, cada langostino en 4 o 5 trozos. Vamos a cortar 2 patatas en cubos, más o menos del tamaño de los trozos de langostinos, un poquito más. Opcionalmente podemos aliñarlas con un poco de aceite de oliva virgen extra, les queda maravilloso. Las pasamos a un bol junto con los langostinos, y una zanahoria en brunoise, para potenciar el color naranja, y añadir también un poco de crunch, que da una variante de textura muy chula. Cuando estaba comprando los ingredientes para el vídeo, vi estos brotes de cebolla, quedan bastante bien y le dan estructura al asunto. Son opcionales, para darle el sabor a cebolla puedes añadir cebollino, que también queda bien. Huevo duro, puedes picarlo a cuchillo, o aplastarlo contra un colador para rayarlo. Añadimos mayonesa, pero poco a poco para no pasarnos. Mezclamos con un poco de brío, para que la capa externa de las patatas se deshaga un poco y le dé consistencia a la ensaladilla. Un poco más de mayonesa, mezclamos, corregimos sal y acidez, y ya está lista. Antes de emplatarla, lo ideal es meterla un rato a la nevera o al congelador, para que esté bien fresquita. La finalizamos con los langostinos que habíamos reservado, unos trocitos de zanahoria, brotes de cebolla o cebollino, y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y ahí la tenemos, clásica y maravillosa. Vamos con la segunda de las ensaladillas, esta es mi favorita, de pulpo. Comencemos con la mayonesa, y esta vez vamos a aderezarla con un poco de pimentón, el fiel compañero del pulpo. Yo lo usé picante, pero puedes ponerlo dulce si te gusta más. Lo demás lo mantenemos igual, un huevo, pizca de sal y chorrito de vinagre. Comenzamos a batir y añadimos aceite de girasol poco a poco hasta que tenga la textura que deseamos. Esta me quedó un poco demasiado líquida, pero tampoco pasa nada. Como el pulpo es un ingrediente tan maravilloso y que tiene que ser la estrella allá donde se pone, esta ensaladilla es bastante simple en cuanto a otros componentes. Simplemente vamos a cortar un tomate bien maduro en daditos, descartando las semillas. Cortamos la patata en cubos, como antes, y después le toca el pulpo. Una pata o un dentáculo, ya cocido, lo limpiamos un poco y después lo cortamos en láminas finitas. Y solo queda mezclarlo todo, lo maravilloso de la ensaladilla es que una vez tienes las patatas cocidas, hacerla es rapidísimo. Todo a un bol, añadimos la mayonesa y mezclamos. Se me olvidó reservar unos trozos de pulpo para finalizar el emplatado, aquí me vais reparando mis errores. Os estaréis preguntando dónde está el tercer pilar de la ensaladilla, el huevo. En esta lo vamos a poner en forma de huevo de codorniz, frito. Por supuesto puedes usar un huevo normal, pero estos quedan más monos. Si nunca has puesto huevos fritos en una ensaladilla, prepárate, porque es una maravilla. La clave es hacerlos con el aceite bien caliente, para hacer puntillas que crujan y contrasten con los demás ingredientes. Al sacarlos del aceite, los ponemos en papel de cocina para escurrirlos, y vamos a emplatar. Unos trocitos de pulpo sin salsa por encima, un poco más de mayonesa de pimentón que metí en un biberón para que quede más mono, los dos huevos de codorniz, y un poco de perejil seco, puramente por estética, no aporta ningún sabor. Y ahí la tenemos. A mi esta me parece una locura, y además queda súper bonita. En vez de presentarla así, puedes cortar la patata en rodajas, y poner capa de pulpo, capa de patata, capa de mayonesa y repetir varias veces para hacer un milhojas. No os creáis que no me ha dolido comerme esas dos ensaladillas sin algo crujiente al lado para empujar. Vamos a hacer esas crackers caseras de las que os hablaba antes. Es muy sencillo, si no has hecho nunca una masa, esta está muy bien para practicar. En un bol añadimos 200 gramos de harina de trigo normal y 110 mililitros de agua templada. Una pizca de sal y mezclamos todo, hasta que la harina esté hidratada equitativamente. La pasamos a una superficie y hacemos una bola, y después amasamos durante 5 o 6 minutos. Es una masa que se trabaja muy bien y que no se pega nada. Si ves que se pone demasiado dura, déjala reposar unos minutos y vuelve a ello. Es importante desarrollar bien el gluten, porque después la vamos a estirar mucho, y si no es resistente se rasgará. Cuando esté lícita y al apretarla con un dedo retome su forma completamente, está lista. La envolvemos con papel film y la dejamos reposar 30 minutos a temperatura ambiente. Media hora después estará blandita y dispuesta de nuevo a ser manipulada. La cortamos en tres trozos más o menos iguales, de unos 110 gramos cada uno. Comenzamos estirándola con la ayuda de un rodillo, con el corte hacia el lado. Cuando ya no consigas estirar más la masa con el rodillo, preparamos un papel de horno y vamos a estirarla con las manos, sin prisa. Estira delicadamente, rotándola, y ayudándote de la gravedad como si fuera una pizza. Cuando no puedas más del estrés de pensar que la masa se va a rasgar, extiéndela en el papel de horno. Vamos a seguir estirándola, prestando especial atención a los bordes, que son los que suelen quedar más gorditos. Cuanto más fina te quede, más crujiente será. Cuando sea translúcida en casi toda su superficie, la embadurnamos con un poco de aceite de oliva, sal en escamas, y a hornear. La transferimos a una bandeja de horno, y la cocinamos durante 6 o 7 minutos a 180 grados, calor arriba y abajo. Un horno de convección dará mucho mejor resultado que uno que no lo es como el mío, porque distribuirá el calor mucho mejor. Pero vamos, que queda genial de todas formas. Cuando esté dorada, la sacamos y la dejamos enfriar en una rejilla. Luego solo queda romperla en trozos irregulares, todo muy rústico. Si quieres trozos más regulares, puedes cortarla antes de hornearla. Como podéis ver, intenté ponerle semillas a las otras dos porciones, sin mucho éxito porque se despegan. Escuchad como crujen. Vamos con la tercera ensaladilla, de Ventresca, que será la pareja de nuestras crackers. Mayonesa normal y corriente, ya os sabéis el procedimiento, pero para darle un poco de vidilla, voy a ahumarla en frío. Esto por supuesto es opcional, pero si queréis compraros esta maravillosa fijada, os dejo el link en la descripción, junto con todos los utensilios que utilizo en mis vídeos. Patata, esta vez cortada más pequeñita, porque la Ventresca no va en trocitos, sino que se deshace. También puedes usar atún o bonito. Le añadimos un par de crackerrotas, para el tema ese de las texturas que me gusta tanto. Un huevo rallado, y la mayonesa ahumada. Mezclamos, esta vez aplastando un poco, para que se haga toda una pasta más uniforme. Y a emplatar. La finalicé con unas huevas de trucha, que quedan muy monas, pero otra muy buena idea sería ponerle puntitos de sirarcha por encima. Quedan muy monos y el picante siempre mola. Crackers alrededor, chorrito de aceite de oliva, y ahí la tenemos. Las crackers son una maravilla, súper crujientes, ligeras y sabrosones. Y la ensaladilla, espectacular, el ahumado le da mucha personalidad. Déjame en los comentarios cuál de las tres ha sido tu favorita. Y si has llegado hasta aquí y no estás suscrito, pues yo que sé, bienvenido, supongo.